Conocer el final de la historia puede ser muy interesante, pues reduce la ansiedad en cuanto al futuro. Ahora, saber el final y comprender que sus decisiones a lo largo del camino lo apartarán del mejor resultado, puede ser desesperante. La buena noticia es que la historia todavía no terminó. El final ya es conocido, pero su participación en el contexto puede ser alterada. Eso quiere decir que todavía hay tiempo para elegir el lado correcto, aquel que le dará el final feliz. Después de constatar el carácter amoroso de Dios y ser expulsado del cielo, Satanás embistió contra el ser humano. Él quería destruir la creación y ser adorado como Dios. Confundió al hombre, que se apartó del Creador e hizo muchas maldades. Pero Dios, en su infinita bondad, elaboró un plan para rescatar a la raza humana. Cristo nacería entre los hombres y entregaría su vida para reconciliarlos con el Padre. Sólo el Creador podía dar la vida por la criatura. El pueblo de Dios será rescatado. La eternidad será una realidad en la cual Jesús estará presente. Reinarán la vida, la alegría, la paz y el amor. El mal será desterrado. Y el pecado, la muerte y el dolor no existirán más. Cuanto más aprendan las personas sobre Dios, más admirarán su carácter. El final será eternamente feliz. Y el gran conflicto habrá terminado. Y la armonía perfecta reinará en todo el universo. Todo declara que Dios es amor. Jesús está preparando un nuevo hogar para todos nosotros. ¿Quieres ser parte de Él?